¿Diputada de vol continuar? En libertad, en democracia y con pleno conocimiento de causa. Eso es lo que le digo. No intente parapetarse en su situación personal para hacer demagogia, porque yo no le estoy diciendo eso. En segundo lugar, nos ha quedado clarísimo que usted tiene una cierta animadversión hacia el PP, pero decir que entroncamos o no con el franquismo es tan irregular como decir que organizaciones como Convergencia Democrática, que se han nutrido de alcaldes que lo fueron durante mucho tiempo en el franquismo, es postfranquista o que lo es, por ejemplo, Omnium Cultural, que se ha dedicado durante muchos años a promocionar la cultura en Cataluña, sinceramente. Me parece que es una opinión personal que, en cualquier caso, desmerece mucho las opiniones que nos pueda dar aquí. Desde luego, los hechos probados, que es al final lo que ustedes o las personas que comparezcan aquí tienen que dar. No solo referencias, sino hechos. Hechos. Usted me dice que dos años, dos años. Es que, además, los juzgados no tienen refuerzo y yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Y podríamos mantener una conversación larguísima, entre otros casos, entre otras situaciones, porque a mí no me hace falta que usted me envíe a la calle. Yo me he dedicado 17 años al ejercicio profesional y sé perfectamente de lo que me habla. Y, por tanto, discrepo profundamente de las razones que usted da diciendo que la justicia está manipulada, que cuando uno va a un juicio ya se sabe lo que va a pasar. En fin, usted retorcería las leyes cuando las aplicaba en su tribunal y por eso fue suspendido por el Consejo General del Poder Judicial y por una resolución judicial. El resto de la gente no tiene por qué hacer lo que usted hacía. Dos, ¿nos puede explicar usted cuando dice que dos años, dos años, se tardó dos años en conocer esa situación cuando instancias, pues lo sabían, me imagino que se refiere a instancias policiales, pero en cualquiera de los casos usted sabe que existe una acusación particular, usted sabe que existe una acusación popular. ¿No es necesario que ejerza el fiscal una acusación para que se inicie un procedimiento judicial o es que eso no lo sabe? Gracias, diputada.